en la mañana de hoy comparecimos a presentar a formal querella criminal en contra de los señores nikki jam ozuna jay balwin 6 dj snake taiga darrell y nati natasha por la comisión del supuesto delito en contra del derecho de autores y de derechos conexos la misma se interpuso en la fiscalía superior especializada en delitos contra la propiedad intelectual adscrita al ministerio público de la república de panamá una síntesis de lo que piden no en la querella criminal básicamente se pide que se investigue y se sanciona quienes resulten penalmente responsable por la comisión del delito de derecho de autor y de derechos conexos y también se plantea una acción restaurativa en materia civil la cual se ha tasado discrecionalmente y de manera bastante conservadora en estos momentos en la suma de 20 millones 500 mil dólares es el voto de ese es el monto de la acción restaurativa civil ok que corresponde a la indemnización por el uso y explotación de la melodía propiedad de los hermanos rentería de casa estudio en el disco loco contigo y en el disco loco contigo remix lo cual es totalmente independiente de las regalías a la cual a los cuales tienen derecho los mismos como autores primigenios y originarios de dicha obra melódica licenciado explíquenle al pueblo mundial en qué consiste esta demanda esta demanda consiste en que la melodía de la canción loco contigo fue plagiada a los hermanos kevin y camilo rentería propietarios de casey estudio en la república de panamá dicha melodía fue compuesta por ellos en el año 2017 en donde el artista jamaiquino es con inco grabó un tema del cual los hermanos rentería también son coautores y de los cuales también existen severas sospechas de que el disco pudo haber sido traducido al español y también plagiada su letra pero en la actualidad se está trabajando con los peritos especialistas en el tema para determinar si hubo algún plagio total o parcial de la letra pero en cuanto a la melodía el plagio ha sido total toda vez que los compases y acordes y melodías han sido copiados lo único que se han potencializado y se le han puesto adorno